Baby W Yandel Tú Estás pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Si estás tú Ay Hace que la nota nunca se va No se vuelta nada Si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes Y si la busco de una se activa Tráete la ropa Si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito Aquí Conmigo Yeah Tú Estás pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Ay Y ese estás tú Ay Hace que la nota nunca se va Ay No se vuelta nada Si estás tú Oh Oh Yeah Tú Esto es pa' comerte, cometejita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se vea No hace falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé Quiero volver a hacer todo lo que te hacía Y poder complacer todas tus fantasías Yo no quiero volver a esta cama vacía Sabes que yo soy tuyo y que tú eres mía Tú, esto es pa' comerte, cometejita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se vea No hace falta nada, así estás tú Tú, esto es pa' comerte, cometejita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se vea No hace falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé Ponte poderoso Si todo fuera como en la escuela Y besarnos de nuevo como en una novela Yo te bajo las estrellas si tú quisieras Yo daría todo para que te comiera Es que yo conozco tu punto Baby, yo lo más que extraño a veces es sabor a cherry Ese cuerpo heavy que me prende Que no estás conmigo me sorprende Mi corazón no entiende Aunque sigo vivo Mami, yo quiero verte Yo extraño tus suspiros Baby, yo me pongo nervioso cuando te miro Quiero cortarte al cuello como un vampiro Ya está volando Hay el químico Go, yeah En los controles, Sulby Rome Con los Unibus Los Evo Jedi Con los Sensei Con los Sensei